¿Quién es Paul? ¿Quién es Paul? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, a las seis, los domingos, es hora de cierre, ellos aprovecharon que la muchacha cerrara, porque eso fue y inmediatamente cerró la banca. Entonces, ellos entraron por la parte de atrás, por el sin. Pero fue por la parte de adentro, que se fue la misma... Para salir. Si nos dieron entrevistar. ¿Por qué? La computadora, la adelantaron, todo. Eso fue una satre. ¿Aproximadamente qué cantidad de dinero se llevaron? Más de doscientos mil pesos. Matilde Ramírez. Gracias. Bueno, la esposa mía, otra labor aquí en esta banca, aquí en el POR, hoy yo la acompañé el día entero en la banca, pues si acaso algo sucediera como lo que sucedió. Nosotros fuimos a eso de las seis y cinco de la tarde, pero en la parte posterior de la banca había una música media alta. Los ladrones aprovecharon, despegaron una hoja de zinc, se introdujeron dentro de la banca rompiendo el colafón y después que terminaron de hacer el robo, las dos cajas puertas las taparon, se llevaron una gran suma de dinero porque hoy en día se vendieron, posteriormente, setenta y seis mil y pico de pesos, y la veinte de ayer que estaba ahí también se la llevaron. Aún así, lo que se ve aquí es que hicieron un daño, porque desbarataron la computadora, desbarataron el cristal, desbarataron la puerta. Fue algo como que la banca quedara sin servicio. Ahora, lo que se ve aquí, ya que la policía vive, que mucha gente de las que vienen aquí son capaces de eso y más. Si apareciera un ciudadano como yo, no pasaría lo que pasa en un chorado. Se roba un motor y a los dos días me la da un suelto. No, es que yo pague tres meses allí en la fortaleza. Si hay que caquear o se caquea, se le da un palo a que no vuelvan a robar. ¿Tu nombre? En el nombre mío, dale en Jesús carabajo. Muchas gracias. Amén.